Y ya estamos juntos iniciando una buena y nueva semana con el bloque entretenimiento de las noches informativas y siempre por Viva TV, tu canal. Spider-Man, lejos de casa, ya hay nuevo trailer, vamos a verlo. Spider-Man, lejos de casa, estrena su nuevo trailer con más detalle de su argumento, ya que Avengers Endgame ha sido estrenado y no hay temores de filtración o spoilers del argumento principal de la película. Después de que se haya estrenado Avengers Endgame en cines en todo el mundo, la pista queda totalmente libre para Spider-Man, lejos de casa, la última película de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel y que no tenía prácticamente ningún tipo de promoción por los obvios temores de spoilers que podía causar, sobre todo considerando la culminación de uno de sus personajes más importantes. Spider-Man, lejos de casa, ocurre justo después de los sucesos de Avengers Endgame y no antes, como muchos rumores indicaban. Lidiará con la muerte de Tony Stark y cómo Peter Parker se tiene que adaptar a la vida después de haber sido víctima del chasquido de Thanos. Continuamos con el bloque entretenimiento, tenemos novedades en el mundo de la música con nuestro querido Jan Marco, porque estrenó el video de su nueva versión El Ritmo de mi Corazón. El cantautor peruano Jan Marco reveló este viernes el video musical de su versión del tema El Ritmo de mi Corazón, canción del grupo de cumbia Grupo 5. El video está protagonizado por él mismo junto a Christian Yaipen y al productor musical Tony Zucca. Como se recuerda, hace algunos días Jan Marco develó el misterio, pues a través de sus redes sociales reveló que lanzaría una nueva versión de El Ritmo de mi Corazón, canción del famoso grupo Monsefuano. La producción fue grabada íntegramente en Lambayeque y muestra los bellos escenarios de esta región como las pirámides de Túcume y el balneario de Pimentel. Lo que quizás muchos no sabían es que El Ritmo de mi Corazón fue una canción que compuso Jan Marco para el grupo 5 hace varios años, a pedido de Elmer Yaipen, tal como lo reveló en una entrevista. Y tenemos una nota con un personaje entrañable, amado por niños y adultos. El Topollillo cumple 60 años. Uno de los carismáticos personajes que fue la sensación en televisión fue el ratón Topollillo, creado en el año de 1958 por María Perego. Topollillo apareció en el programa llamado Optimísticamente, conducido por el argentino Raúl Astor. Y tras su presencia en la pantalla chica, el divertido personaje hacía reír a chicos y grandes por sus ocurrencias y qué decir de las canciones. Raúl Astor fue productor, director, locutor y actor, y él estuvo acompañando a Topollillo en sus aventuras. El escenario donde se desenvolvía la marioneta era un lugar encantador que acaparaba la atención de la audiencia, pues Topollillo se trasladaba de un lugar a otro con mucha agilidad, sin necesidad de usar cuerdas. El ratoncito hizo su primera aparición en México en el año 1969, y tras el éxito que tuvo, algunos famosos de la televisión decidieron aparecer en el show de Topollillo. Con el paso de los años y de las nuevas tecnologías, el ratoncito Topollillo ha tenido algunos cambios, pues durante un comercial que fue lanzado en el año de 2018, causó emoción a los fans al ver de nuevo al personaje. Los fans, tras ver a Topollillo, mencionaron que el ratón luce muy tierno en el comercial. Nosotros nos quedamos por acá, no sin antes invitarte, porque mañana desde las 10 llega para ti Café para 2, siempre por la multiplataforma de UCI Noticias. Chau, chau. 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 Chau.